Pum-tum-pum-pum-tum-pum-tum Música Música En este momento les notifico que están capturados por los delitos de homicidio, acceso, carnal violento, tortura en contra de tres cubanos y el homicidio de dos más y la tentativa de homicidio de uno de los cubanos que los denunció, en este momento tienen derecho a guardar silencio Larga la noche y frente a las puertas rojas del amanecer me digo Si yo tuviera entre mis manos la guitarra sería un hombre anónimo y remoto de un lugar anónimo y remoto cantando una canción anónima y remota Pum-pum-tum-pum-tum-pum-tum Música Música